pequeña compra que fue hacer a las tiendas de segunda a la whirlwind pero se me perdió lo que viene siendo el ticket pero hoy tienen todo lo que es esta no es el agarre precio regular a precio a tiqueta roja lo tienen por unos 79 y estas son las cositas que me encontré miren les voy a mostrar para empezar los cuadros el precio era 5.99 y pues hoy está lo que es a 1.79 este como saben a mí siempre me gustan los marcos busco más o menos que estén bonitos y lo de adentro yo se lo cambio este no me gusta lo que la parte de adentro así que se lo voy a cambiar este igual me gustó más que nada el marco lo de adentro no me gusta ni voy a pensar a ver qué le pongo lo que es adentro el precio era 5.99 pero me salió 1.79 este fue también cosa que me encantó miren el precio era 5.99 y por la etiqueta roja 1.79 estas dos cositas también precio 2.99 y la etiqueta por roja 1.79 cada uno este miren este está nuevecito es para la cocina según para que vayas metiendo hay como las y está nuevecito es de la targa y vayas poniendo como las aquí están en las los tapones como se les dice porque como los tapones de lo que son las botellas como según te las vas acabando lo único que noté es que está ahí poquito levantado voy a chequear a ver como como es como creo que es papel o poquita madera pegarlo ahí es todo lo que tiene y el precio era 7.99 me salió por 1.79 miren esta que también me encantó igual pues tengo que que limpiarla la quiero para afuera lo que es para mí tengo una mesita afuera a la quiero poner allí precio 4.99 1.79 me salió está toda sucia o sea que la voy a tener que limpiar y este fue algo que me llamó la atención miren a precio 12.99 y me salió por 1.79 dejen lo abro miren lo voy a limpiar bien aunque lógico o sea déjenme lo jajitén se me atoró ok lógico no creo que lo voy a utilizar pero me gustó como no se me llamó la atención miren o sea lógico todo lo voy a limpiar lo voy a lavar miren es como cuando va según de campamiento dijéramos fueras tú y la pareja pero pues lástima yo aquí no no más somos yo y mi esposo somos un montón pero miren trae su cuchara dos miren tiene hasta la bolsita dos cucharas dos tenedores a dos cuchillos las dos copas una navajita como para si lleva la botella miren es algo como se hizo como algo antiguo algo raro dos platos y todos tienen así como su abajo está el otro y está en su su de este miren está algo chistoso me vi luego fíjense luego la mejora ya limpiadito bien navajito lo pongo en el ofera luego les voy a mostrar si lo llevo a poner y a cuánto lo ponga miren ya está bonito y este lo agarré porque me chiqueando lata voy a ver si sirve que ocupa un mouse para la computadora no sé que este me salió 2.99 o sea este sí no sé si vaya a servir este igual está más que nada lo agarré por ya saben o la otra torre fíjense a la que voy a comprar la semana pasada estaba más pesada esta no pero quiero también para ponerla como en el baño o sea porque puse uno en la esquina quiero pues si pusiera la otra igual de decoración y el precio era 3.99 este pues traía todas estas cosillas pero pues lógico 1.79 la que me interesaba esta este es un gatito miren también eso es como de vidrio algo así cristo cómo lo llaman esto no sé cómo lo llaman y esto también que pues no doy que que pueda hacer miren a ver si enfoca una cosita adentro no creo que no 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 sé qué sea y ya está miren una piedra antigua es una piedra que no me la pintaron pero algo algo de significar hoy y este es el que tengo mi duda si es nuevo o usado pero yo lo miro como que fuera nuevo porque miren a normalmente cuando alguna tienda o algo les donan que pues es lo más probable que esto es a la tarde le rayan el la caja para que pues tú no vayas y lo regreses aquí trae miren ni siquiera es tan viejo 3 1 del 2019 en febrero marzo ahora en marzo así que yo pienso que si es nuevo lo único pues está poquillo la caja trae todo adentro lo que dice aquí todo lo trae ya la chequee funciona o sea que yo pienso que si es nuevo 14.99 y pues por unos 70 y 79 así que yo estoy que eso si es nuevo y me hallé lo que fueron estos zapatos medios medio raro pero me llamaron la atención igual es de la tienda yo pienso que de la targue aunque si esto ya se mira como que les dieron una aunque trae todavía ese papelito una charangueada dijéramos a una apuesta y costaba 9.99 por unos 79 y pues estas son las cositas ahora no encontré les dijera tanto para las siguientes y dios siguiente lunes voy a ir ahora a la otra tienda segunda diferente para ver a ver que me encuentro pero esto fue lo que me encontré pues si me gustó como les dije se lo quiero para afuera este lo voy a poner aquí en mi cocina tengo así más o menos el estilo así de botellas de cosas así ese me gustó para ponerle fotitos pues de los niños todo aunque sé que es un árbol según como como se dice árbol 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 creo que se dice árbol genealógico algo así el chiste es que vas poniendo o sea según la familia o sea como va de los de antes dijéramos tus papás abuelos todo eso pero yo solamente quiero poner lo que es a fotitos de mis niños esto es lo que yo voy a poner allí y eso es como les dije les voy a cambiar lo que es a la imagen a estos igual los voy a poner estoy como tratando de mover mis cuadros que ya tengo que quitar poner diferentes pero todo como se fijan pues buscando los baratitos me voy a gastar tan tan caro y ese pues solamente quiero este a lo mejor el gatillo se lo queda mi chiquilla bien limpiadito todo eso lo limpio con toallitas de cloro no bueno son light son desinfectante wipeys y este pues igual como les digo yo lo miro nuevo y esto pues igual todo esto que cuando tu compra es usado de segunda como todo esto los zapatos todas estas cosas yo las limpio con de esas toallitas antes de cualquier cosa usarla lo que sea este tipo lo voy a tratar de lavar bien este igual o sea lo limpio con las toallitas todo lo limpio yo con las toallitas ya después de que pues ahorita los traje es lo que yo hago así que pues miren esto mi video es mi pequeña compra que hice lo que es en la tienda de segunda cada cosa me costó 1.79 este fue lo único que dijéramos compré más caro pero de más 1.79 ese la bolsita venía junto con esas cositas eso son 2 1 allá son dos cosas 1 1 esto y los zapatos así que es toda mi compra cuídense así que es todo mi compra cuídense